Buen día, antes que nada preguntarte por algo que es inevitable, la no continuidad de Maxi Rodríguez, cómo te cae a vos, qué sensaciones tenés y cuánto cambia el proyecto que tenías pensado para este Newell's, para tu nuevo Newell's, con la salida de Maxi Rodríguez. Bueno, en principio una lástima, una lástima no poder compartir este proyecto. La verdad, más allá de que de pronto teníamos una idea futbolística con él, me parece que desde lo grupal, desde lo que representa, es una lástima. Es una lástima que no esté en este proyecto con nosotros. Después, desde el punto de vista de lo deportivo, la estructura que hemos armado, puede variar de acuerdo a la característica de él con respecto a la de otros compañeros. Después, desde lo estructural de lo táctico, no. Sí va a variar la jerarquía de él y la característica de Maxi que sean importantes. Juan, acá. Buen día. Buen día. Bueno, hoy estuvo saludando Maxi a sus ex compañeros, no es el único referente que se va del plantel. ¿Te preocupa que quizás el plantel se haya quedado sin esos futbolistas que tuvo en la última temporada? A ver, vamos a... Obviamente que sí. Después nosotros tenemos la responsabilidad de resolver esta situación, ¿no es cierto? Y si la situación la resolvemos de la mejor manera, seguramente va a estar todo bien. Eso es lo... Y eso lo vamos a evaluar y lo vamos a ver cuando comencemos a competir. Hoy, en la previa o el inicio de este proyecto, son jugadores muy importantes. Entonces, y se fueron todos. Y aparte se fueron una cantidad de goles importantes. Entonces tenemos que resolverlos. Para eso nos convocaron y esperemos que este desafío resolverlo de la mejor manera. Juan, en este escenario sin referentes, ¿no tenés previsto incorporar a alguien tal vez de trayectoria? Está claro que ofrecí, imagino, para reemplazar el hueco que te queda. A ver, bueno, hemos incorporado a Brian en esa zona, zona de gestión y de ataque. Tenemos a Figueroa, un jugador importante, entre un plantel. Contratamos a Mauro. Tenemos a Morosa, otro chico del club. Y obviamente que no es tan fácil, no es tan fácil contratar. Y también, dentro de este proyecto, la posibilidad de involucrar a algunos jóvenes. Sin, obviamente, dejar de lado que tenemos que tener un año deportivo muy bueno. Bueno, y también todo va alineado a una situación económica. Tratar de adaptarnos para que no suceda lo que pasó en el semestre pasado. Porque las situaciones a veces, o los conflictos económicos, a la larga conspiran. Conspiran para un desarrollo deportivo. Entonces también ese tipo de situación las contemplamos. Bueno, Chucho, bueno, preguntarte, estamos en vivo para de 2 a 14. ¿Cómo viste en esta primera práctica las incorporaciones como Sarmiento, Gocián, Bianchi? Bueno, lo de Brian vino hoy, ¿no? Después, las incorporaciones son todas de muy buena actualidad. Tanto la de Bruno como la de Brian y la de Mauro tuvieron un año muy bueno. Entonces, yo creo que en ese aspecto hemos jerarquizado también. Porque esperemos que repitan lo que venían haciendo. Después iniciamos la semana pasada con los chicos, dándole también las pautas, cómo trabajamos, lo que pretendemos desde el punto de vista general, lo deportivo, físico, etcétera, lo táctico. Y después, yo estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque hay muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Todavía, obviamente, falta fortalecer con algunos compañeros más. Y, bueno, eso vamos a tomarnos todos estos días. Si bien estamos en negociaciones, no estamos apresurados para no equivocarnos. Quería consultarte. El técnico anterior hablaba de que tenía un plantel corto. ¿La situación ha cambiado? ¿Tenés un plantel como para corto o te gustaría traer algunos jugadores más? A ver, tenemos un plantel. Si a lo mejor tenés la posibilidad que no te expulsen jugadores, no se lesionen, se puede transformar en corto o largo. El rendimiento también lo hace corto o largo a un plantel. Es decir, que hay un montón de facetas dentro de un desarrollo de un campeonato como para poder evaluar esa situación. Y también va alineado a la calidad que tenga el plantel. Nosotros tenemos un buen plantel. Después, como insisto en esto, después en la competencia se va a ver si es muy bueno, si es corto, si es largo. Bueno, esperemos que por lo menos darle una identificación a nuestra hinchada con respecto a lo que exige, ¿no? Chocho, consultarte por el equipo, si está confirmado para el día domingo. ¿Y qué diagnóstico hiciste en estos 9 entrenamientos que llevaste con los juveniles? Con las caras nuevas que, obviamente, no tuvieron tanto rodaje la temporada pasada y que en esta tienen la chance. Seguramente Fuertemperini, Monzón, Escobar, Martínez y Valenzuela. Valenzuela, Jalil y Rivero, Brian, Trepo, Tevez y Rotondi, más Uguenet. Ese es el equipo que va a jugar el día domingo. Hay una evaluación con respecto a chicos que pueden jugar acompañados, acompañados con un sostén de otros compañeros, ¿no es cierto? No podés involucrar todos jóvenes en un equipo. Sí, con un sostén importante de jugadores más de experiencia. No sé si poco o mucho porque tal vez el tiempo no fue tan largo, pero hay chicos que pueden jugar, pueden ser alternativas y hay chicos con muy buenas condiciones. Hay que trabajarlos, hay que generarle el ámbito ideal y hay que confiar en ellos. Y a veces para, yo creo esto, ¿no? Que a veces para descubrir a algún jugador hay que ubicarlo en cancha si no lo hacemos, es difícil evaluar. Chocho, preguntarte con este plantel que ha quedado recién el colega, te decía prácticamente sin referentes. ¿Tenés definido en tu cabeza quién va a ser el capitán de este Newells? Y no lo sé, no lo sé. Bueno, está Luciano. Luciano es un referente. Tal vez con otro perfil, con otro recorrido de sus trayectores, pero es un jugador educado en esta institución. Es un tema que no, a veces, el tema... Lo importante es armar un gran grupo humano, más allá de quién lleva la cinta y quién no la lleva. Eso es lo más importante, hacer un buen grupo y que esté convencido lo que vamos a desarrollar durante el torneo. Eso es lo más importante de todos. Si eso lo logramos, vamos a estar más cerca de que nos vaya bien. Dos en una, pero están relacionadas. La primera tiene que ver con que si le pediste o le comentaste o le comunicaste a los directivos de que no te vendan o no te saquen ningún jugador más, teniendo en cuenta el gran éxodo que hubo. Y la segunda tiene que ver con casos puntuales. Figueroa y Amoroso, entran en tus planes o si tienen que negociar para irse, vos no vas a poner ningún tipo de trabas en esa cuestión. Bueno, con respecto a las ventas, si algún jugador se presenta la oportunidad y quiere salir y los directivos consideran, lo evaluaremos, lo charlaremos. De mi punto de vista lo hemos hablado y tal vez, porque en el fútbol hoy en día es tan vertiginoso, pero seguramente no va a haber ventas hoy. Eso es lo que hemos hablado. Con respecto a Figueroa, hoy estuve hablando con él y manifesté hablando con Eduardo, que quería que siga con nosotros. Lo mismo Amoroso, Amoroso hablé con él y yo creo que Newell, si vas a salir de Newell, tiene que salir a través de una venta importante, porque sos un muy buen jugador de fútbol y está dentro de mis planes deportivos. Entonces, Amoroso y Figueroa, los dos en las mismas condiciones. Y después, con respecto a la primera pregunta, si va puntualmente orientado a Valenzuela, mi opinión era si tenemos a Ferroni y a Milton en esa zona, entonces sería conveniente trabajar con ambos. ¿Qué novedades tenés del tema Arsura y Sarfino? Dos lugares también, dos posiciones en la mitad de la cancha. Sí, te escucho. Bueno, tenés como una faltante ahí, ¿no? Sí, vamos a tener hasta el lunes, hasta el lunes martes, lunes Arsura, a ambos, y también igualmente tenemos, no iniciadas, pero planteadas situaciones de negociación con otros jugadores, en esa posición. Continuando con... El colegio estaba preguntando, te pregunto por Ibañez, y por el central surdo, si tiene alguna información, se está preguntando... ¿Viene en particular? Ibañez debería estar hoy, Ibañez debería estar hoy en la ciudad y estar mañana con nosotros entrenando. Esa es la información que tengo. Con respecto al central surdo, y si no es surdo, buscaremos alternativa que maneje ese perfil, porque no es tan sencillo. Por eso no estamos apresurados, porque tenemos buenos jugadores en esa zona, Tapaz, está Franco Escobar, que hemos iniciado también trabajar en esa zona, porque nos puede dar posibilidades ahí. Y bueno, estamos con tranquilidad. Primero, ahí como dijo tu colega, buscar fortalecer la zona media, y después vamos por otro sector. Chacho, cerraste el entrenamiento hablando con Maxi Rodríguez. ¿Fue una despedida? ¿Fue un hasta luego, un chau, un adiós? No, estuvimos charlando. Ayer cuando tomó la decisión hablamos también de encontrarnos, porque estamos en la ciudad, si él sigue en la ciudad, no sé qué va a hacer de su futuro inmediato. De encontrarnos, después hablamos de fútbol, hablamos de algunos chicos, hablamos porque siempre es importante dialogar primero con él, que es un referente, un ídolo de la institución, preguntarle por algunos compañeros. ¿Pero por qué? Porque más que él, no va a conocer a un compañero que estuvo tantos años, llámese X. Entonces hablamos de todo, un poco de todo, y bueno, está bueno que, y también me manifestó que hay un excelente grupo de jugadores, y bueno, hay que tratar de potenciarlos, eso es mi función. ¿Y cuál fue tu charla con Brian Sarmiento en lo estrictamente deportivo, táctico, cuestiones que lo vinculan a él con, por ejemplo, Showmatch? Con respecto a lo táctico, no sé, bueno, vimos, hicimos un bosquejo, de algunas cosas, de cómo pretendo que se mueva, decir ahí como lo venía haciendo en Banfield, nada de nada, la posición natural de él, ahí suelto, detrás del delantero, obviamente con algunos requisitos tácticos, y nada más, después con respecto a lo otro, yo le doy libertad al jugador, más allá de los requisitos tácticos que tengan que tener, la responsabilidad hacia el grupo, después la impronta siempre es muy bueno. Con respecto a lo otro, yo lo que, en mi lugar que ocupo, tengo que exigir responsabilidad con respecto a Newell's, lo otro es lo que vos decís, y lo de Showmatch, es una situación personal, mientras a mí me responda en la práctica, como lo hablábamos, y en los partidos, juega como jugó en Banfield, muy bien, yo voy a estar muy contento. Chocho, se te fue Formica, Escocu y Maxi Rodríguez, recién dijiste el tema de los goles, de la cantidad de goles, ¿a quién sentís que vas a extrañar más? Dentro y fuera de la cancha. Y es difícil, es difícil, no voy a mencionar a uno, porque creo que los tres fueron, en esta campaña, creo que los tres fueron determinantes, visto lo de afuera, ¿no es cierto? Fueron determinantes porque me he visto algunos partidos, y los partidos, evidentemente, ellos volcaron el resultado a favor de Newell's, entonces los tres, los tres son muy importantes, la verdad. Después, bueno, tenemos que, tal vez la característica de jugadores que hemos convocado, sean diferentes, pero al ser diferentes no significa que el resultado final no sea el mismo, entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, esa es nuestra responsabilidad y la responsabilidad del grupo. Te comentabas al colega que hasta el lunes o martes esperas por Serfino y Arzura. Los días pasan, obviamente, y el mercado cada vez tiene menos opciones, imagino que, o te pregunto si hay otras opciones, y te pregunto puntualmente por el nombre de leyes. En esa posición hay cuatro opciones más, aparte de esas dos. De las cuatro están, no negociando, pero sí con posibilidades, por eso nos tomamos el tiempo, porque tampoco queremos apresurarnos, también compatibilizar características, a veces el apuro te lleva a equivocarte y traes dos jugadores de las mismas características, entonces lo estamos analizando bien en ese tema. ¿Leyes está en este listado? Nery Leyes está en el listado, sí, es uno de los jugadores.